La planta baja del Museo Biblioteca del municipio de Corinto fue el sitial para llevar a cabo el Festival Sabores de Cuaresma 2023, con la destacada participación de los amantes de la cocina nacional y que disfrutan la preparación de los platillos en época de cuaresma. Este platillo era sopa de marico con leche de coco, ¿verdad? Yo me crié con mis abuelos y aprendí de ellos mucho de la comida caribeña. Y quise hacer, la verdad, porque en estos momentos son los que más los recuerdo, porque con mi abuelita aprendí a cocinar y todo lo que sé hoy. El arroz con camarones es algo bastante popular aquí en Corinto, es rico y son con materiales fáciles y accesibles para todos de cocinar. Y más si está hecho con el cariño de uno que le da el sazón para todos. Este evento, promovido por la Alcaldía de Corinto, junto a una feria de emprendedores a cargo del MEFCA, mostró que todos los protagonistas en concurso representan el encuentro y la continuidad de las diferentes generaciones que mantienen vivas las costumbres y tradiciones ancestrales de la cocina nicaragüense, que se transmiten de manera oral con el paso del tiempo. Festival de Sabores de Cuaresma, siempre promovido año con año por nuestro buen gobierno, para las familias que disfruten. Y esto viene de generación en generación, estos alimentos que se elaboran. Bueno, me enseñó mi mamá y mi mamá la enseñó mi abuela. Entonces ahora yo voy a heredar a mi hijo enseñándoles que hagan esa sopequeza. El gusto, hay que darle el gusto y sabor y hacer las cosas con amor. Si no hacemos las cosas con amor, no sale bien, no tiene gusto. En esta ocasión, las compañeras María Dolores Ponce, Karen Hoxson y el joven Kelvin Osorio resultaron ganadores en sus respectivas categorías en concurso. E inmediatamente se convierten en los representantes del municipio de Corinto al certamen departamental que se desarrollará próximamente. Desde China Andega, Jair Carrillo, Multinoticias. Canal 4 es el medio de comunicación líder en información de interés para los nicaragüenses. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro contenido con tus amigos para que se puedan informar con nosotros.